De aprobar se daría un respiro a la dura política migratoria de Donald Trump se espera que la enmiendas del partido demócrata tenga fuerte resistencia foto, getty y machis compartir una serie de enmiendas realizadas por demócratas al proyecto. De ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, de 2019 daría gran alivio a miles de inmigrantes en Estados Unidos, así como una serie de protecciones a las recias políticas migratorias de Donald Trump. De convertirse en ley las tres enmiendas aprobadas por el Subcomité de Seguridad Interior de Apropiaciones de la Cámara de Representantes serían una victoria para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 1. Daría más posibilidad a la obtención de asilo hasta la llegada de Donald Trump para obtener asilo Un individuo debía ser incapaz o no estar dispuesto a regresar a su país de nacionalidad debido a la persecución o al temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o haber sido víctima de violencia doméstica conyugal o violencia de pandillas. Sin embargo, el fiscal general Jeff Sessions invalidó la decisión de 2014 que permitía a los tribunales de inmigración otorgar asilo a víctimas de violencia doméstica conyugal o violencia de pandillas. No obstante, bajo esta enmienda en la ley de financiación no se permite que el Departamento de Seguridad Nacional use la nueva directiva de Sessions, ampliando así la ley de asilo de Estados Unidos y dando la opción de refugio migratorio para miles de inmigrantes centroamericanos que huyen de la M-13 o aquella víctimas de violencia doméstica. 2. Pone fin a la separación familiar en la frontera sur en media de la polémica por la recia política del presidente Donald Trump de separar a las familias inmigrantes en la frontera sur. Otra enmienda busca darle fin oficial a esta práctica. De esta forma las familias no podrían ser separadas mientras esperan la decisión sobre su asilo a menos que alguno de los padres tenga historia criminal en Estados Unidos. De ser así los menores deben ser entregados al algún familiar o tutor dentro de Estados Unidos. 3. No permite el uso de recurso del Departamento de Seguridad Nacional para deportar beneficiarios de DACA. La última enmienda establece un duro límite que no permite a Homeland Security utilizar ningún tipo de financiamiento para hacer cumplir las leyes de inmigración contra cualquier inmigrante que haya sido beneficario de DACA o para aquellos a quienes se les otorgó protección migratoria. Estas enmiendas esencialmente requerirían la continuación de las protecciones de la deportación que proporciona DACA, incluso cuando el presidente Donald Trump busca poner fin a estos programas. De esta manera el Congreso defendería por primera vez formalmente DACA. Tres cambios de la ley de financiación que podrían cambiar. 3 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable Después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Las 300,000 Green Card Que siguen a la espera 3 de agosto de 2018 ¿Por qué es importante el hierro para el rendimiento físico? 1 de agosto de 2018 Juez federal ordena a la administración la completa restauración de DACA 3 de agosto de 2018 5 soluciones contra los ronquidos de tu marido mientras duermen 1 de agosto de 2018 Padres y niños inmigrantes inician huelga de hambre ¿Para qué? 3 de agosto de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Ice de Porta a México A esposa de veterano militar 3 de agosto de 2018 5 unidades portátiles de aire acondicionado perfectas para refrescar una 30 de julio de 2018 Me ponían inyecciones a la fuerza Drogaron y sin autorización 3 de agosto de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Video Racista Amenaza con llamar a la ice sobre mendiga con bebé 3 de agosto de 2018 Los mejores 7 test para adelgazar 24 de enero de 2018 Agentes de ice tumban puerta de vivienda familiar y se... 3 de agosto de 2018 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 ¡Gracias!